Así somos Ven preparando que el programa va a empezar Y la gente sabe lo que va a pasar Así somos Así somos Así somos Así somos como tú Let's go Así somos Así somos Si entramos a un cine hoy Podemos ver muchas lunetas vacías Y muy pocas caras jóvenes Eso es muy difícil ahora El verdadero sentido de ver una película Está en la pantalla grande Bueno, ya eso es un problema mucho más complejo Yo creo que hay que entender que el mundo cambia Y que si hay jóvenes que prefieren ver una película en un móvil Lo importante es que vean la película No es lo mismo asistir a la premiere De una película en la lacto tuya O en el televisor de tu casa Que una premiere en un cine de pantalla grande Nadie pone en duda que las películas Son un instrumento de cultura Y un medio formativo Pero todas tienen estos atributos Por supuesto Creo que la mayoría Lo que pasa es que a veces también depende del mensaje que te pueda aportar Yo pienso que no se puede dejar nada afuera Y todo es importante Y todo es aportativo Tanto lo bueno como lo malo Hay que procurar aprender a ver cine Sí, porque no es lo mismo mirar Que ver, analizar, interiorizar Deberíamos hablar un poco Con este silencio se van a dar cuenta que aquí pasa algo raro Deberíamos reírnos ¡Uy! Si al menos todo esto sirviera para que ganásemos la guerra Cállense niñas y trabajen más La guerra la ganamos y hablamos menos y trabajamos más Oye Come Quédate cerca Aquí buscamos tus respuestas Y conoceremos tus inquietudes Así somos 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 Porque así somos Así somos Así somos Música para bailar y disfrutar Y tu opinión siempre la vamos a escuchar Así somos Así somos Así somos como tú ¿Te gusta ir al cine? Lo disfruto bastante Sí Claro Porque bueno Creo que el cine es una forma De llevar a cualquier lugar Un poco de cultura Claro Depende por supuesto De género que se esté tratando Ir al cine Ir al cine tiene un encanto especial Que se pierde por completo Ante el televisor de casa Y el mando a distancia Afirman los cinéfilos Que no es lo mismo Ver una película en el cine Que en la televisión No, no creo que es mejor en el cine No sé Es más clásico Y creo que llega mejor la película Sí Yo creo que es importante Porque el cine hay que verlo de cualquier forma Menos en Bueno Hay gente que lo ve hasta en un celular Yo realmente necesito el cine Necesito la gran pantalla Para disfrutar de una película Pero Pero los jóvenes se conforman ahora Con una computadora Está claro que la vista No te va a permitir ver Las sutilezas de un buen encuadre En un formato tan pequeño Sí Lo primero que tenemos que hacer Es mejorar las salas de cine Lamentablemente El público se ha ido de las salas Y prefiere ver Las películas En video En el paquete O en lo que sea Porque no hay condiciones agradables Para que el cine recupere El sentido social Que tenía antes De ir a la sala de cine En compañía de gente Yo creo que la divulgación Es muy importante Que Que se le dé toda la divulgación posible En todos los medios Nadie va A matar el cine Nadie va a morir el cine El cine Menos ahora se va a morir Yo pienso que Si se estimula al público Se explica al público La película Que Que Se va a ver en un cine Por ejemplo Y se les explica Es de tal director O no se que O trabajan tales actores Y verlas rodeado de personas Para mi No tiene sustitución El hecho de ver una película En el cine A verla en tu casa O a verla en otras circunstancias Porque ahora existe el paquete Ahora puedes verlo en tu casa Y yo pienso que Desdichadamente El encanto que tiene La gran pantalla Y el cine Se ha perdido Pero hay que entender también Que los tiempos cambian Y que la vida es muy dinámica Y que es preferible Ver una película En un formato pequeño Que no verla Y entonces yo creo Que es una responsabilidad De las instituciones Hacer que la experiencia De ir a una sala de cine Sea una experiencia agradable Que sea cómoda Pero yo creo que La distribución Es importante Con la divulgación Para que pueda ser masivo Y pueda llegar a todos Y yo creo Que Que el cine Va a crecer Va a seguir creciendo Porque todos los años Se rompen El récord de taquilla En el mundo Y yo creo que Que eso es lo que va Va a pasar Hay muchos programas Que estimulan eso En la gente joven Yo pienso que Ese tipo de cosas Puede fomentarse Entonces yo creo que Hay que ir A la velocidad del tiempo Y hay que entrar En un proceso De respeto Y de comprensión De las nuevas generaciones Y adaptarse A la mirada De las nuevas generaciones Y aprender De las nuevas generaciones El cine no va a morir Aunque aparezcan Las tecnologías Y Y la cantidad De cosas que hay Para tú no salir de casa Yo creo que el cine Va Va a seguir Echando para adelante Y también Quizás A través de las mismas escuelas No sé Un acercamiento Pero Yo siento que La gente joven Está muy interesada En el cine Me parece a mí Y eso es lo que va a hacer Que la gente No se quede En la batallita pequeña Sino La magia Del cajón enorme De la pantalla grande Es lo que va a hacer Que los jóvenes Y que todo el mundo Siga asistiendo al cine La mejor opción Para echar Es la escuela de conducta Este no es el primer reporte De la trabajadora social Yo no te dije Que no quería más problemas Con la escuela Pero lo de este muchacho Es demasiado Cambela ¿Qué cosa es eso De apartar a Chala Un tiempo de su casa? Ningún alumno mío Ha ido a parar nunca A una escuela de conducta Y Chala no va a ser el primero Hoy son muy importantes Los mensajes visuales Sí porque desde que somos Muy pequeños Recibimos gran parte De la información A través de la vista Por eso Es conveniente Que un adolescente Vea cine Mucho mejor Si es Buen cine Yo soy de los que dicen Que hay que ver Tanto cine muy bueno Como cine malo De todo se aprende un poco De lo que hay que hacer De lo que no hay que hacer De lo que se puede mejorar Depende de todas las perspectivas El enfoque que leen Creo que sí es una forma Bastante cultural En cualquier parte del mundo Y yo creo que tanto Lo que tiene buena calidad Lo que tiene mala calidad Todos los géneros Ficción Documental Todo lo que está Dentro de la ficción Todo ayuda A crear Como una cultura Somos jóvenes ¿Cómo influye el género La calidad Y la realización De una película En los jóvenes? Influye muchísimo Sobre todo la calidad Las películas Pueden tener Muy buenas intenciones Pero es muy importante El resultado Porque es lo que llega Lo que hace que todo el producto Llegue a la gente Todo lo que me dices Influye en los jóvenes Y en todo el mundo Es el resultado Del trabajo De muchos Y los jóvenes Que es un sector De la sociedad Muy sensible Y muy abierto A lo que propone el arte Que siempre es una manera De enseñar a la gente A vivir Y una película Pues es el compendio De muchas cosas De algo visual De la lectura De lo que quieren transmitir Y lo que quieren que llegue Más Más el arte Y entre todo Lo que está en una película En una obra de teatro En una obra de arte Influye muchísimo En la juventud Y por eso Es una gran responsabilidad Para los que lo hacemos Es el compendio De muchas cosas Que hacen Que llegue Y que perdure Para todos Escúchame bien Naca Lo importante Es estar vivo Si tenemos que sacrificar A los muertos Para darle de comer A los vivos Lo haremos Así que pon mucha atención En lo que te voy a decir Vende la boca Pero mamá Pero mamá Pero mamá nada ¿Qué tú vas a hacer Con tus muertos? Incinerarlos ¿Le vas a candela? Ay chica Tú sabes lo que tú tienes que hacer Llevarte los huesos Para tu casa ¿Sabes? Punto puesta Una mano Con el antebrazo Veinticinco puro A dólar Cada delito Y vente Todo lo demás Así que ya tú me lo piensas Me llamo Noel y tú Naca Hoy es tu día de suerte Vamos Bueno, los turnos de exhumación Son para el año que viene Sí, pero yo tengo una necesidad Aquí todos tenemos necesidad Sí, pero es que yo tengo una urgencia Aquí todos tenemos urgencia Es que esos problemas Afectan indirectamente a Colón Fui a sacar el turno Para la exhumación Y se están demorando un año Lo voy a hacer Bábaro ¿Qué hacemos con el esqueleto De la señora Morales? Nada Se lo llevan en los sacos Esos que trajeron ustedes No se asuste Yo conozco casos de interés Mira, yo no sé nada de política Es verdad Pero sí sé de sobrevivencia Y en esta casa se han sobrevivido Gracias a todo lo que yo he tenido Que vender No tu salario Vamos a hacer lo que dijo Morales Vamos a descuercarnos No, no, no No me miren así Es lo que ustedes están pensando Pilar, tienes razón Aquí todo el mundo Están las cosas Caballero, se acabó ¿Cómo? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¿Qué se acabó? Oye, aquí todo se vende Sí, el espíritu y la mente Es necesario que las películas Que veamos Tengan una cantidad Importante de valores Valores humanos Que entran mejor Por los ojos Que con cualquier charla teórica Al igual que los libros Las películas Son de por sí Historia Lo que no quiere decir Que ya sean Buenas o malas Claro Depende de qué historia cuente Y de cómo lo haga ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo se puede diferenciar El buen cine Del superfluo? Es complejo Porque hay muchos factores Que influyen En que una película Sea buena Es que eso es también Algo que es apreciación El arte es apreciación ¿Te gusta o no te gusta? ¿Va con tus códigos o no va? Desde el tema La realización Las intenciones Un poco también Las ideas que hay detrás La ideología de una película Para lo que es bueno Para uno Y es arte Para otros no Pero en general Cuando una película Es buena Cuando la película Nos llega Nos emociona Es efectiva Ahí está Que accedan A hacer cine De buena calidad Haciendo un cine Contando mejor historia Contando Mejor La película Haciendo mejor La película No niego para nada El cine como entretenimiento También Pero el cine Que nos hace emocionar Y que nos hace Sentir cosas Es el que realmente Recordamos Cuando pasan los años ¿Qué no soportas ver En una película? ¿Y por qué? No soporto ver Las películas Que simplemente Hacen cine Por hacer cine Escenas De Celsos Gratuitas Me molestan Lo veo más Como algo comercial Algo más Para vender Porque al cubano Me encanta Y si no están Bien justificadas A mí me gusta O que simplemente Sacan una película Sin ningún sentido Alguno O sin ninguna Crítica social O no sé Que hacen cine Por cine Gasto de dinero Por gusto Hay muchos países Y productoras Que apuestan Por un cine De calidad Contrario A los mercantilistas De Hollywood Esperan mover Conciencia Y sentimientos Y persisten Los clásicos Siempre Aquellos Que hicieron vivir A nuestros abuelos Y padres Enormes experiencias Y que hoy Llegan a nosotros Renovados Tecnológicamente ¿Qué te gusta ver En una película? Buenas historias A mí Muchas películas Históricas Películas biográficas Yo me voy más Por la parte Que es La parte técnica Me gusta ver O sea Escuchar buen sonido Ver buena fotografía No sé Películas Con un sentido Cultural O que tengan Un background Digamos No Superficial Historias Interesantes Que me atrapen Una buena calidad De trabajo Te proponemos Acercarte A un clásico De cine Latinoamericano El lado oscuro Del corazón Se trata de una película Argentino-canadiense Dramático-surrealista Escrito y dirigida Por Eliseo Subiela Protagonizada por Darío Grandinetti Sandra Ballesteros Y Nacha Guevara Entre otros Se estrenó El 21 de mayo De 1992 La trama Está basada Principalmente En la poética De Oliverio Girondo Mario Benedetti Y Juan Gelo Me importa un pito Que las mujeres Tengan los senos Como magnolias O como pasas de ego Un cutis De durazno O de papel de lija Le doy una importancia Igual a cero Al hecho de que amanezcan Con un aliento afrodisíaco O con un aliento Insecticida Soy perfectamente capaz De soportarles una nariz Que sacaría El primer premio En una exposición De zanahorias Pero eso sí Y en esto Soy irreductible No les perdono Bajo ningún pretexto Que no sepan volar Si no saben volar Pierden el tiempo Conmigo Yo creo A nivel personal Y esto es una opinión personal Que en el tiempo De la obra tan importante De Eliseo Subiela El lado oscuro del corazón Crece de una manera Muy especial En el tiempo La vigencia Es porque creo Que es una historia Que habla De cosas Que el tiempo No afecta El amor Yo que adoré Un hombre Mirando el sudeste Hoy siento Que el lado oscuro del corazón Trasciende De una manera Muy singular Quizás era una película Muy diferente La poesía La música La imagen Quizás era una película Rara Para el momento Pero el tiempo Depura Es una obra maestra Del Eliseo Es un trabajo Único Un trabajo Que Que nos llenó De satisfacciones A todos los que participamos Y el tiempo Genera otra mirada Y entonces yo creo Que es muy lindo Ver aquí Estuvimos debatiendo El lado oscuro del corazón Restaurado Con una copia Espectacular Vengan a verlo Y quien te abriga Hace falta Que te diga Que me muero Por tener Algo contigo Es que no Te has dado Bienvenidos a la fiesta Lo que más suena Hola juventud Ya te actualizo De lo que está sonando Ahora mismo Ahora mismo Suenan Kelvis Ochoa Y Jaila Se trata del tema Dame un abrazo La canción Forma parte del filme Ya no es antes De Lester Hamlet Es primera vez Que estos dos cantantes cubanos Unen sus voces Lo que más suena Kelvis Ochoa Y Jaila Dame un abrazo Siento un abrazo Que se ha vuelto recuerdo, me robaste el aliento, tú me hiciste soñar, con los ojos abiertos, como pájaro libre, volando sobre el mar, ay Dios, dame un abrazo que no puedo más, tanto que devuelva el aire a mi ser, y besarte las manos, quedarnos callados, tanto que nos funda todo el calor, en un baile sagrado, descifrando un secreto del cielo, un regalo de Dios. Siento, que saliste de un cuento, que leí cuando niño, cuando nada era igual, la razón no la quiero, la locura es más dulce, si la deje el azar, ay Dios. Tú, me has devuelto la rica, razones dormidas, me has puesto en el lugar, a la hora precisa, en el medio de un día, que no tiene final, ay Dios. Dame un abrazo, que no puedo más, tanto que devuelva el aire a mi ser, y besarte las manos, quedarnos callados, tanto que nos funda todo el calor, en un baile sagrado, descifrando un sagrado del cielo, un regalo de Dios, como el agua del río, como el agua del río, en su danza de unión con el mar, en su danza de unión con el mar, oh gota de rocío, que abraza la hierba perfumada del camino, canto que devuelva el aire a mi ser, y besarte las manos, quedarnos callados, canto, que nos funda todo el calor, en un baile sagrado, descifrando un secreto, canto, que devuelva el aire a mi ser, y besarte las manos, quedarnos callados, canto, que nos funda todo el calor, en un baile sagrado, descifrando un secreto del cielo, un regalo de Dios, ay Dios, todos conmigo, todos conmigo, todos conmigo, todos conmigo, hemos perdido un poco la cultura de hacer buen cine cubano, pero bueno, creo que viendo las películas de cine cubano es como lidiando día a día con los problemas sociales y con nuestra propia identidad. Porque es el cine que se hace en mi país. Suele pasar con algunos filmes cubanos que los cines se abarrotan. Si no es el caso, al menos crece la asistencia. Y generalmente, los jóvenes son los que mayormente acuden. Pero las preguntas más frecuentes suelen ser, ¿tiene sexo? ¿Salen actores desnudos? ¿Tiene diálogos picantes? De modo general, podríamos preguntarnos, ¿qué esperan ver los jóvenes en los filmes cubanos? ¿Qué esperan ver? Es mucha crítica sobre todo, no sé, una forma de hacer reflexionar al pueblo, sobre todo. Género, cine de género, ¿qué hace falta? Y cine hecho por jóvenes, más películas hechas por jóvenes. Buena animación cubana y más juventud en cine, ¿qué hace falta? Hay que hablar de los clásicos del cine cubano. Lucía, Memorias del Subdesarrollo, El Siglo de las Luces, entre otros. ¿Vemos los jóvenes esas películas? ¿Preferimos los títulos más recientes? ¿Te gusta ver los clásicos del cine cubano? Sí, sí, porque bueno, era otra época distinta, sobre todo una época donde uno había nacido. Y eso creo que es un background más cercano que tenemos, por lo menos los jóvenes, para conocer un poco qué estaba pasando en Cuba en esa época, que no tuvimos la oportunidad de vivir. Sí, sí. Claro. ¿Cuáles has visto? Los de Titón, no sé, películas de Solá, de Espinosa. Memorias del Subdesarrollo, Lucía. Noticieros y Kai, que hay que verlo. De hecho, en mi opinión, la mejor etapa del cine cubano es la del cine de los 60 y 70. Las películas de Tabillo también son buenas, el humor de Tabillo me gusta. He tratado de ver casi todo lo relacionado con esta etapa. Quizás el cine de los 90 también, que se hizo al principio de los 90. Me gusta mucho. ¿Cómo hacer que los jóvenes se acerquen a los clásicos del cine cubano? Eso es una gran responsabilidad de la gente que promociona la cultura, es una gran responsabilidad de la gente, sobre todo de la televisión, de los programas de cine en la televisión, que siguen siendo pocos, y la programación que debe ser lo más rica posible. Me gustaría interesantísimo. Bueno, están algunos programas que tratan sobre eso. Hay que hacer un esfuerzo para que las propias películas cubanas, por ejemplo, que son muy bien recibidas por el público cubano, siempre lleguen a la televisión. Pero yo creo también que culturalmente se le debería dar más divulgación y hacer como un honor a todo ese cine que es el que nos ha nutrido y es el que sigue siendo inspiración para todos. Y hay clásicos del cine cubano, de películas de hace 20 años, que mucha gente joven no ve, porque no es el formato que ven habitualmente. Y es importantísimo que la gente joven siga viendo nuestras películas para saber un poco quiénes somos y de dónde venimos y para sentir hacia dónde tenemos que ir. Se unen los dos grandes directores del cine cubano con las dos grandes películas. Memoria de su desarrollo de Tomás Gutiérrez de Alea, Lucía Humberto Solás, del año 1968. A los 50 años, ambas restauradas por la Film Foundation, restauraciones de casi un cuarto de millón de dólares. Vienen de Cannes Classic, el evento más importante del mundo, de los clásicos restaurados. Yo pienso que ha sido una suerte extraordinaria que se haya restaurado esa película porque es una película muy importante para nuestros cines. Y a mí me alegra que no esté en casa a veces. ¿Por qué? Porque estoy sola y puedo hacer lo que yo quiero. Me pongo a leer, me pongo a oír música, bailo sola. ¿De verdad? Vas a tener que enseñar a bailar eso. No, 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 tango. ¡Humas, no! No, 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 tango, tango. Yo no sé. Este asunto tiene muchas caras, muchas aristas, muchas preguntas. Por lo pronto, te invitamos a que te acerques al séptimo arte. Disfruta de la experiencia que te brinda la pantalla grande. Escoge un buen filme para ver. Vive la experiencia que solo te brinda el cine. A los jóvenes, que hagan lo que los hace felices. Primero que vayan al cine. Vengan al cine. Por favor, que los jóvenes está a salvar el cine. Que no pierdan la magia de la pantalla. Y es importante no solo ver el cine como un entretenimiento, sino como un arte y algo que te puede conmocionar. Porque cuando eso pasa, al igual que una buena novela, te queda para toda la vida. Es importante ser pleno en la vida, ser feliz. Y que los sueños a veces se cumplen. Que nunca va a ser igual en una computadora o en un televisor. Salvar la memoria del cine, que no pueden abandonar el cine realmente. Y el éxito de todos radica en hacer lo que uno ama, lo que a uno le gusta y lo que sería capaz de hacer cualquier cosa por lograrlo. Y además de participar en conjunto, esa cosa que tiene el cine, que hay alrededor tuyo gente que está sintiendo igual o parecido a lo que tú estás sintiendo. Es muy bello también. Chirrin, chirrán, se acabó lo que se daba. Pero solo por esta vez. Nos volveremos a encontrar siempre junto a la tele. Este es un espacio diseñado para ti. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos como tú. Así somos. Así somos. Así somos como tú. Let's go. Todos conmigo. Todos conmigo. Todos conmigo. ¡Gracias!